Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Feria del Libro, aquí en Sevilla, en la Plaza Nueva. Nos hemos reunido aquí para presentar la primera novela de Margarita Lozano, que la tenemos aquí a mi lado. Y ella nos va a desempeñar un personaje, que es el caballero de la plantera. Quería primero hablarles un poquitito sobre Margarita. Bueno, primero me presento yo misma. Mi nombre es Elisa, Elisa Simon, yo soy la que tiene la web, autora de la web de Al-Ándalus, de Separat, que habla sobre la historia y cultura de Al-Ándalus. Y bueno, conocí a Margarita a través de redes sociales hace unos años. Y bueno, hemos mantenido el contacto, sobre todo también porque compartimos esa pasión con la historia, especialmente con la historia medieval, que es también el tema de su novela. Entonces, yo te cuento, Margarita estudió artes plásticas y de diseño en la Universidad de Jerez. Ahora está cursando el grado de Historia, es así, por la UNED. Y bueno, ella está dedicando y dedica su vida profesional a la difusión del patrimonio histórico, cultural, artístico, turístico, en general, pero particularmente en la zona de Jerez, en la frontera donde ella nació en el año 81, nada más. Y bueno, con esa juventud que tiene, pues ha emprendido la aventura de escribir la historia de un personaje de Jerez, al que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta entrevista de presentación del libro, que fue publicado en diciembre del 2020, no se pudo hacer una presentación en comisiones, está publicado por Kaizen, editores, y si no me equivoco, ya va por la segunda edición. Sí, a través de la edición, es una edición. Así que, bueno, Margarita, mucha felicidad por esa segunda edición. Y entonces a mí, yo creo que también a los asistentes que estamos aquí, nos gustaría que nos cuentes un poquito quién fue este caballero de la frontera. Bueno, fue el caballero... La Farri, ¿por qué? El caballero es un personaje histórico, yo lo digo Fernández de Arrega, que con el mismo popular allí en Jerez, por una gesta que precisamente hoy se cumple el 682 aniversario de esa gesta. Y, en fin, bueno, pues ocio un asedio de Jerez. Es una historia que ha pasado de, en fin, de lo que hay en historiografía local, ¿no? O sea, de crónica, crónica, de boca en boca. Tiene una gran calle allí en Jerez, ¿no? Y bueno, conocemos, sobre todo, la calle. Yo mismo, por ejemplo, lo conoce por su calle, no sé quién era él. Fue una casualidad de Arrega en su historia y, en fin, y me... Eso ocurrió hace ya ocho años. Hace ocho años... Vamos, se vieron a las nueve años ya de esto. Y aquí se ha transformado en novela. ¿Y qué es lo que ha hecho atrás por esta persona? Bueno, cuando me contaron su historia, resulta que había sido como un James Bond medieval, un agente doble, un hidalgo cristiano que se hizo pasar por musulmán para acabar con un Enid, un príncipe marroquí. Entonces, me pareció tan... de novela del siglo XX, o sea, tan actual realmente ese tipo de cosas, tan agente doble, tan... En fin, las vías, no sé, el M.I.6, que me hizo, pero la más media, lo que es la etapa que nos fijamos aquí, con lo cual, pues, eso es lo que nos atrajo. Algo que parece muy de... en fin, de novela policíaca que pudiese hacer 680, digamos, ¿no? Claro, porque estamos hablando en el siglo XIV, que es cuando, digamos que se están... los meniníes se están asediando la frontera sur de Castilla, que es justamente la zona de Jerez, y todo eso, que se comparte también, porque los meniníes no solo estuvieron como... adversarios a los castellanos sin tener respuestas de Castillas. Sí, bueno, hay mucha... los maquíatos, o aliados, o enemigos, no importa. Incluso los portugueses tenían a veces ayuda a los meniníes a Castilla, a veces al revés, o sea, de hecho, luego al final acaban poniéndose por que se complacieron con otra meninía, o sea, que... era un poco... complicada la época esa. Pero sí, aquí lo que ocurrió fue que, como los meniníes tenían, los... a Tequila y Rod de Gil de Altar, pues, claro, de vez, cuando salían al garado hacia la frontera, ¿no? Pues bien fuera por... simplemente por atacar a Castilla o por aprovisionamiento, que es lo que sucede aquí. Realmente, Demir se estaba... bueno, se acercó a Jerez y le marcó un asedio para... y para hacerse con el ganado y con provisiones, con el trigo, porque fue un momento en un momento que se quedan aislados en la península. El padre de él, que es el sultán de Fer, como el estrecho estaba protegido por Aragoneses y Castilla, no lo podía mandar ni defensa ni en el funcionamiento, entonces se quedan aislados y empiezan, pues, a robar, digamos, ¿no?, a los campos de Castilla y ahí generó lo más cercano que había, bueno, a partir de la medir a Sidonia y después a Jerez de la Frontera. Y... y ahí de ahí viene un poco todo esto, ¿no? Claro, es decir que la vida en la frontera era... Era durada. Era peligrosa, era difícil, era... no, no, pero sin embargo había posibilidades que hubiera algún tipo de... de... digamos, intercambio o algo así. Es depende de la época. Lo norte con Nazarí sí que tenía unas relaciones comerciales, incluso a veces políticas, ¿no? Y... y luego también el... al ser una frontera que a fin de cuentas fue repoblada por... en su mayor parte por, en fin, era una milicia que eran... iban a veces... o sea, han soldado, por así decirlo, con una palabra más actual, pues, eran, pues, una sociedad bastante violenta, violenta fuera y dentro salen las violentas hacia el enemigo, se unían en contra del enemigo, fíjese quien fuese en ese momento, pero luego dentro de las murallas hay que pensar que era... no llegaban en tres kilómetros el perímetro de las murallas de Ajaré también tenían trifurcas entre ellos y era bastante violento que era con asesinatos y todo, o sea, que era violento hacia afuera y esto adentro, quiero decir, realmente, ¿no? por lucha de poder, de linajes, en fin, por mil razones, por cualquier redidilla y esa era el carácter que se forja allí, ¿no? fue duro hasta que no sales con la frontera en el 1340 con la medida de ensalado y ya se pone lo que capitaliza hacia delante por eso muchas veces se ven como el morón de la frontera con la frontera con la frontera fue terrateniente, ¿no? ya con la ganadería, con lo que es los cultivos, pero hasta entonces en el 1340 fue bastante violento. Nuestro personaje, el caballero de la frontera, también era de linaje, era de... procedía de la nobleza o como... si se puede desenclar. No, 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 claro, hasta él no hubo nadie tan solado ni Fernández ni Herrera, Armando Herrera no había ninguno en el repartimiento sino que se cuenta que cuando él entró como él ya fue una lanza con la que acaba con el príncipe Benimerín la tira dice Herrera y lo de Herrera y lo de Herrera o sea, hay mucha... en fin, mucha historia alrededor de eso. Lo que sí pasa posteriormente es que muchas familias intentan demostrar que vienen de él. Entonces te encuentras con muchos de los escenológicos porque, en fin, les conviene decir, todos los... Jareto con los Herrera que es Herrera Picasso o Trujillo dicen que vienen de él. Entonces, realmente, me atravesa el Sánchez Sávez que ha hecho para mí el mejor árbol preológico de esta familia de cualquier otro linaje medieval, de Sevilla y de Jerez y lo que tenemos es a un Juan Fernández que fue repoblador aquí en Sevilla y luego en Jerez y que reaparece la nómina de la frontera en 1990 y ya yo creo finalmente que ese era su padre. Piensa que... Esa es la vinculación de todos los niños. Claro, porque además cuando Diego se hace pasar por musulmán es porque él dice que él sabe hablar ahora de la perfección y sabe vestir como musulmán, rezar como musulmán, comer, incluso montar a caballo porque es montar a caballo de un modo diferente y es porque él ha dejado cautivo en regreso de su padre, es decir, su padre que ha cautivo en la diaria de Denkul y a los dos años pone a su hijo como desfriando, por así decirlo, para venirse a pagar el rejate, ¿no? Entonces, ahí es cuando a Diego le perdemos la pista, no sabemos cuánto tiempo he hecho un marco con la gente. Y eso es como mi propio ejemplo. Yo he vivido en el extranjero, considero que hablo muy bien inglés, pero tengo un acento de español tremendo, entonces, si tú eres capaz de hacerte pasar por alguien de esa nacionalidad, de ese reino, en esa época es porque tienes que hablar perfectamente, incluso copiar los usos y costumbres, ¿no? Entonces, pues, no sabemos qué tiempo estuvo el allí realmente, pero se está indicando que si el padre cae cautivo, normalmente cuando tú coges un prisionero es porque tiene algún tipo de, bueno, pues su vestimenta, su caballo, sus armas, se está indicando que tiene un poder, un chilo, no vas a coger cautivo a cualquier, llevarle un hacho, simplemente, ¿no? Porque igual no tienes la culpa para el rescate, entonces, en este caso, eso está indicando que tiene que tener alguien con, pues que su padre tuvo que salir pues con una, en fin, con una importancia, ¿no? en la ciudad. Y cuando sigue el hilo de esos Juan Fernández ves como aparece en el repartimiento de Jare como vallestero del rey y aquí en Sevilla obtuvo un par de aldeas que ahora pertenecen a Huelva realmente, pero que entonces eran de Sevilla, sí, y en la novena de la frontera de Sancho IV aparece como el soldado mejor pagado de la milicia jarefana, muy por encima de lo que cobraba de Salas Mernadas, el programa más de 10.000 maravillies, entonces es una barbaridad, con lo cual es indicando que posiblemente fuera él porque tenemos que buscar a alguien que fuera de mucho poder adquisitivo, ¿no? como padre dentro de ti. Claro, como para poder pedir un rescate. Claro, que son conjeturas pero después de llevar casi nueve años con la historia creo que tiene mucho sentido que este Juan Fernández fuera su padre. Vale, sí, porque eso es un poquito el hilo ya de la siguiente pregunta porque nos dijiste antes en parte, ya la has respondido, que ella estuvo como nueve años, ocho, nueve años investigando, ¿no? ¿Cuánto? ¿También? Sí, sí. Buscando las huellas de este personaje Diego... Fernández de Herrera. Fernández de Herrera, ¿no? Del siglo XIV. Así que es una aventura. Sí, estuve siete años exactamente por la investigación. Hombre, no todo, obviamente porque no me dedicaba a esto profesionalmente, quiero decir que tenía otra cosa entre mi y yo, ¿no? Pero en fin, lo retomé y salió en diciembre ya el libro y en febrero se cumplió ocho años desde que yo di con esa historia. Digo la historia porque hice una visita guiada por San Mateo, que es el parte más antiguo de Jerez. Me pedí como regalo eso en mi cumpleaños y era una visita de leyenda y me contaron esa historia y me fascinó, ¿no? De ahí parte todo, realmente. Y luego, claro, una vez que tienes toda la parte, digamos, de lo que es las crónicas locales. Quiero dejar esa historiografía porque no tienes un documento fehaciente, ¿no? De la época que coincida, digamos, coetáneo. Luego tiras de las crónicas castellanas que, bueno, las que las escribe, digamos, en esta del rey obviamente siempre ensalzan un poco, bueno, pasan de las cosas. Luego tiras de las árabes y de ahí fue el Instituto Cervantes de Tángel que me ayudó mucho con dar con la, digamos, con la bibliografía producida o al francés o al español sobre el tema de los berimerines y así fue como pude luego hacer una comparativa entre unas y otras y si pude, pues, en llegar a una conclusión, ¿no? Porque luego en Jerez te cuentan que la batalla fue en un sitio, la batalla de la INA, luego las crónicas a la vez o si te cuentan que fue en Alcalá de los Matules y al final, pues, después de tanto tiempo sí creo que, bueno, puedes darse una conclusión pero que luego no te encuentras nada que diga. Eso es así. Aquí está por fin la lanza esa que tiró, ¿no? Hay que leer un poquito entre guiñas la historia, ¿no? Tiene que estar un poco con sentido. Sí, claro, claro. Y entonces, ¿cuántos viajes hiciste? Once. Once viajes en Camparrueco para ir buscando un hilito, otro hilito. Sí, no solo eso, sino también luego como ya, yo quise la herramienta de una biografía sobre Diego o una monografía sobre la batalla cuando vi que no podía porque no tenía datos pues coetáneos y demás, ni restos arqueológicos ni nada que se podían interpretar, pues, decidí hacer una novela histórica, pero siempre propuse que fuera muy, muy, muy histórica, lo más, lo más documentado posible y claro, como Diego pasa, un tiempo indeterminado en Marruecos, pues, si yo digo que se hace pasar como Ibe y la portada que había vestido como un nazarí, yo tenía que saber, pero no es mi cultura, tenía que aprender mucho de esa cultura, de la astronomía, de la religión, de, en fin, de todo su uso y costumbre, entonces, pues, necesitaba apaparme mucho de eso para sentirme que estaba respetando y escribiendo bien sobre ello. Claro, claro, claro. Y, bueno, este, hay alguna, porque toda novela, pues, tiene su parte, la novela histórica, su parte de historia, su parte de ficción, para que justamente tenga esa trama, ¿no?, que nos atrape en el libro, sin desmaralear, la ficción, un poquito, en el que, ¿no?, puedes contar algo. Sí, eso es muy fácil, porque el libro son tres partes, es Diego pequeño, Diego marruecos y Diego cuando vuelve a la batalla, que es lo que conocemos realmente, nosotros conocemos que él estuvo cautivo en marruecos y que llevó a cabo una hazaña que es acabar con el edil, con el disco del sultán en Magredi. Eso está claro. Y sabemos que el edil muere en Alcalá de los Azules, eso es un hecho histórico, sobre eso lo sabemos todos. Entonces, lo que no teníamos ni idea era el tiempo de Marruecos. Con lo cual, la parte del centro que se sultaba en Marruecos es lo que ha sido realmente totalmente ficticio, aunque, como te he dicho, intentando ser muy documentado, ese Marruecos, por ejemplo, cuando hablo de un médico, ese médico de verdad, seccionalmente en esa época, en ese sitio, ¿no? Pero claro, lo que le pasa a Diego no tenemos ni idea, eso es completamente ficticio. El viaje, sabemos que fue para allá y que estuvo cautivo, pero cómo fue ese, cómo lo llevan, qué edad tenía él, eso tampoco se sabe. Entonces, bueno, pues ahí había un viaje desde Gereta hasta Fer que dura siete días y, en fin, de todo modo, una novela, en el momento que tú pones un diálogo de ser ridolismo, ya es ficción, tú no puedes saber ni su personalidad, ni cómo pensaba, ni nada de eso, entonces, eso ya lo convierte en ficción. Aunque, hay que ser lo más respetuoso posible, ¿no? con, en fin, saliendo cómo era la historia de esa época, exactamente con, yo no sé, cualquier detalle de esa época, ¿no? Pues siendo muy, muy leal a lo que, a esa documentación realmente, a lo que es la ambientación, digamos, ¿no? O sea, que eso ahí sí que puedo decir que me quedo tranquila de cómo se ha hecho. Bueno, pero no es un trabajazo. Y bueno, y con tantos años de investigación y viajes y personas que te ayudaron y todo eso, nuestro caballero, Diego, pasó a formar parte de tu vida. Bueno, yo llego un momento en que la gente preguntaba, ¿qué te dedica? Y yo decía, Diego Fernández Herrera. No tenía otra cosa ni en mi vida ni en mi cabeza. Me cambió totalmente porque cuando yo estudié artes prácticas y diseño y yo me metí en insolidad a raíz de esa investigación, ¿sabes? Yo me veía contra cualquier documento, lo que es interpretar, lo que es leer un documento de su edificio y yo quisiera estudiar esto, ¿sabes? Y me metí en la... en insolidad por ello. Me mudé detrás de su casa, o sea, me mudé a San Mateo. O sea que... ¿Te mudaste de barrio? Sí, sí, yo vivía en el centro, en el centro moderno de Canel y me fui a Tres Histólicos detrás de lo que se supone que es su casa, según la leyenda y ya te digo, me ha cambiado la vida por completo. Todo me ha cambiado por completo. Yo siempre en el colegio me decían tienes que ser escritora, no sé qué, pero nunca hice mucho caso al tema y al final le acabo escribiendo por Diego, o sea que... me ha cambiado la vida por completo. Me ha cambiado por completo. me ha cambiado completamente. Sí, sí. ¿Te imagino que habrá el O2 o me ha imaginado que habrá algún otro proyecto? Diego 2 no, Diego acabó como acabó, pero... pero... pero bueno, pero sí que yo estoy en... aunque tengo otro proyecto editorial entre medio, pero yo estoy haciendo la segunda parte. Ok, estoy haciendo sobre las mujeres que es cosa de eso que luego además me abrió mucho más camino porque al conocer tanto la frontera me llevó mucha atención las mujeres y las fronteras, cuando los hombres se iban a una... además los jalefarios eran muy voluntariosos en lo que a serio se refería a escaramuzas, ellos salían por decisión propia a ayudar a cualquier otro pueblo, cualquier otra villa o... si habéis enterado que había por allí un castillo vamos a atacarlos, ¿no? Y claro, ¿qué pasa con la ciudad? Se iban los hombres militares. Entonces, eso me hizo entrar mucho en el tema de las mujeres de la frontera, ¿no? Uno de los personajes del libro de la segunda parte que tomó vida protea por sí misma porque es la prima de Diego que es el honor de Morlans para estar mencionada en la primera parte pero al final coge una personalidad y es sola por la segunda y al final el protagonista es lo que se hace ahora mismo y es la continuación pero en voz femenina y claro. Qué interesante. Además, las mujeres, ¿no? Las mujeres fronteras además, que no hay que a eso. No es una princesita que es un palacio y así nomás. porque tenés los testamentos y ves como los hombres pues les dejaban cuando se iban a algún tipo de en fin, de guerra o algo les dejaban pues el negocio o sea, le ponían como pues ella es como si lo dijera yo, ¿no? Algo así. Le daban totalmente la protefacre de decisión en los negocios, en las tierras, en fin, incluso en Jérôme tuvo una alcaidesa, o sea, el alcaide acabó en una batalla y ella tuvo una fiesta de decisión que la mujer es fronteras de que una personalidad es más, tú te puedes en un repartimiento siempre te ofrecemos o unos privilegios, una serie de casas, de tierra, una mejor vida para que tú vayas allí. Claro, el cambio de la frontera que significa tu vida, Pero bueno, pero tú en muchas ocasiones, muchas días, hasta que tu mujer, un hombre casado hace que tu mujer no se ponga de allí no te van a los privilegios, porque si tu mujer fallece, ya que te sentabas allí, ¿no? Entonces realmente es jugar un papel muy, muy importante en la frontera y en los repartimientos, ¿no? Y el TV libro de repartimiento, por ejemplo, el de Cerec, que es el que más me conozco y te das cuenta de que siempre son ahí las mujeres. Sí, es verdad, el libro de repartimiento de Cerec, también menciona muchísimas mujeres. Claro, incluso, por ejemplo, mujeres, ahí en el caso de una judía en Cerec, que se le da una serie de casas porque su padre de muerte la revuelta a Mudéjar. Entonces la premia y se viene ella a lo que es la aljada jerezana y la frontera con los premios de Cerec, en su momento, son difíciles, entonces, pero ya te digo que el fin de cuentas una ciudad llena de hombres no da más, no es la sociedad, puede ser una jorja lenta en sí o ciudadera, pero no una ciudad, ¿no? Entonces, muchas veces ponían esa condición de, no, pero cuando tu esposa está aquí o tu esposa y tu hijo entonces ya te damos todos los privilegios, ¿no? Y eso es que se acertaran y se miran solteros como se casaban con la hija de otros, ¿sabes? Claro, la cuestión era asombrar también las tradiciones y las culturas y eso es un trabajo de las mujeres No, eso, todo un asentamiento o asentamiento sin familia no era un asentamiento, ¿no? Me recuerda un poquito aunque no tiene nada que ver, pero en la época de los vikingos, cuando los vikingos salían por el draca y se metaban las mujeres en las aldeas, las mujeres tenían un seguro inmenso pero tenía una llave y era la llave de las esas pasas así un poco redondas que tenían y todo eso y eran ellas las que cuidaban hasta que volvían los maridos y eran ellas las que cuidaban los ganados todo, todo, todo. Sí, se están capacitadas lo ven mucho incluso en manuales que se escribían pues a lo mejor del marido a la esposa joder como se ha hecho moriante por lógica porque como las enseñan incluso a defender hay tecnotas tratados y manuales para aprender a defender una ciudad pero es el mejor tu casa que como te digo como también hayas rencillas interiores pues a lo mejor tú te vas y tú aprovechas el cabecilla o el marido de los hijos y están muy capacitadas totalmente no son eso que vemos en las películas les dan mucho daño y le crean una idea a las personas en la cabeza o las series lo que no son realmente y no eran personas débiles y muchísimo menos o que al fin de cuentas te digo que iban de mano a mano o sea eran unos personas igual que un hombre porque era quien llevaba a la milicia pero bueno luego tienen que defender su casa y su ciudad y es muy interesante el ver ese tipo de cosas entonces pues me llegó otra atención que decidí pues el otro continuado modo o sea en fin de cuentas hemos dicho que los gerencianos eran muy bélicos la segunda parte continuando pero con el el punto de vista de una mujer porque una cosa muy curiosa es que en las prácticas no hay muchas mujeres es lógico porque no les llevaban la escriben los hombres y no les llama la atención la idea de una mujer les llama la atención pues uno que va a la guerra o algo así pero quizás estaban y te encuentras algunas cositas de Ildegarda de la escritura de Pizán que escribían sobre esa vida sean religiosas o sean mujeres nobles campesinas en fin y luego había una infinidad de opciones las emparedadas o sea esas mujeres que se vivían como a dos horas una iglesia o sea una emparedada pero luego tienen la puerta abierta luego la mujer ha traído los pleitos prende un montón de cosas porque hay pleitos vamos para aburrirte y te encuentras pleitos contra mujeres de estas emparedadas también entonces la verdad es que así se puede aprender mucho aunque tú lo encuentras desde crónicas pero luego si de algún modo te encuentras testamento o pleitos y puedes dar con tirar ese hilo también de feminismo interesante y bueno una de las últimas preguntas que a mí se me ocurren con Diego Fernández de Herrera con las mujeres de Jerez y todo eso hablabas antes de la ambientación lo que es la de cómo era ese ese Jerez la ciudad la ciudad de Jerez que bueno teníamos muchísimos restos el patrimonio ¿no? hay buenos restos está el patrimonio el conjunto histórico ¿no? de Jerez tan importante una casa la mesita que está dentro y los baños y todo eso que pudiste documentar bien para la para la ambientación para la descripción de ese hilo del siglo XIV hay mucho medievaliza muchísimo y ahora me coincidió mucho que yo aunque yo hice la hice la novela de cuatro meses tenía lo que con un borrador pero justo al año se celebró un congreso medieval porque Jerez cumplió 750 años en la corona de Castilla y bueno como yo fui congresista me pude dar con muchísimos estudios que te explican pues no solo ha cambiado obviamente lo que es la sociedad en sí sino también en la fisionomía incluso en el agua estaba lleno de marismas alrededor o sea había unos arroyos en el interior y también por el exterior en fin la calle larga que es la calle esténtrica comercial era un riachuelo como una puente se la pasaba de un lado a otro cosas que ahora son impensables pero pero sí que era totalmente diferente se veía en Intramuro realmente había unos grandes conventos balas afuera que habían sido primero reductos militares de Andalucía y después de los franciscanos y de los dominicos y supuestamente el de los mercedes también y en fin era muy diferente pero sí es verdad que en fin hay un gran equipo de arqueólogos que han podido pues explicarlo como iba la muralla con su antemuro en fin todo ese tipo de cosas que son muy interesantes y que yo que soy muy de hecho incluso metí las fijas del museo es un museo antológico que tiene 13 piezas principales y como yo fui al museo porque si iba a hablar de un platito quiere que fuera un platito de verdad o cualquier tontería cualquier cosa de la casa quiere que fuera de real y yo iba al museo día en día allí a hacer fotografías a coger todos los datos para que ese platito apareciera en el libro y estaba basado en 13 piezas principales aparte de la cada pieza luego tiene muchas alrededor pero de cada época digamos hay 13 piezas y esas están todas en el libro consiguiente en las todas entonces claro entonces pues realmente eso es gracias a los arqueólogos que han hecho ese trabajo previo pero si creo que por ahí siempre cuando te digas eso le quieres que haya más pero bueno pero hay un gran estudio hecho mucho o sea diferentes estudios hechos al respecto y sí creo que se puede formar una idea más o menos certera de cómo fue esa ciudad ese urbanismo aunque el libro de repartimiento sea un poco lioso porque le dice pues a la izquierda linda con no sé quién y a la derecha con no sé cuánto y enfrente tal pero no le dice que no te pone esta casa te puedes a lo mejor guiar a las 7 primero pero ya después cuando cruza la calle no se hace mejor a la calle no tenía pena que las bodegas como se empezaron a hacer en el caso histórico en el siglo XVI y en el siglo XIX ya fue el boom pues se rompe mucho de la fisionomía medieval de la ciudad pero bueno pero todavía hay ciudades que yo digo que esto es tángel que estás en Jerez y que esto es tángel y sinuosas no estrechas y la verdad que yo que lo veo yo voy por allí y veo como era su arte y dos y sí desde luego o sea además de del libro que si ya de por sí encierra estos tesoros que hay en el Museo Anteológico de Jerez que es una maravilla no sé si han estado tienen que ir es una maravilla el edificio y las exposiciones que hay ahí y este así que bueno yo no sé si hay alguna persona que hacer alguna alguna pregunta la que ya me había imaginado que vamos me gracias sí no porque bueno es al ser una novela histórica medieval eso es un poquito también lo que compartimos Margarita y yo porque yo también leo otro personaje pero me han hecho muchos años también haciendo trabajo de investigación y que tampoco me dedico ni a la historia ni a la lémica ni a la vista ni nada aunque bueno así que es una aventura para mucho yo por ejemplo una vez se me ocurrió no sé por qué me metí en canizadón cebara pero se me ocurrió hablar del vino que el vino es importante pero fue un trabajazo del vino en la hora media y después se lo pongo a lado para hacer porque preparé con unos amigos que tienen una bodega y eso que sería ahora entonces lo he quedado mucho poco también porque a día de hoy pensamos en el en que eso en algo de hacer el caballo vino pero que a mí era muy diferente entonces no solamente el tipo de bebidas sino también los viñedos o lo que hubiera en la época o sea que los viñedos el tipo de vino que daba y no solamente venidos sino también otro tipo de bebidas como el hipocrase el hidromiel el claurel la perada que sí sí es curioso pero aprendes de su propia historia la ropa igual el tema de la indumentaria el tema de la higiene porque los baños realmente aunque sean una casa cristiana los baños de la vez siguen allí los baños de la vez seguían allí había por lo menos tres o cuatro aparte desde la alcázar quiero decir en la ciudad y eso sigue en uso hasta el siglo XV por lo menos siguen en uso sí hasta el siglo XV y el ubicarlo la verdad es incluso divertido en fin el dar con ellos sé que son muchísimas cosas o las familias que sabía que ya no existen apellidos que no existen ya ese tipo de cosas pero la verdad es que a mí me resulta muy atractivo realmente es incluso divertido muchas personas que la dan media aburrida pero en absoluto entre yo siempre digo un libro es un viaje que él hace o sea él va y vuelve incluso tiene los mapas están los mapas representados para que ya no es el viaje que será y luego también es una aventura realmente si no cuentas hubo cautivos por ahí o sea la aventura es hay también amor o sea todo eso me lleva al pelo pero no claro claro sí no tiene que tiene que ser muy emocionante ¿no? empezando por el cautivo y después la venganza esa bueno la venganza sí bueno ya cuando se se camufla para para defender a Jerez ¿no? así no sé si quieres enfrentar algunas más no nada ya gracias por venir que vanos en mi ciudad agradezco la sistémica y nada espero mucho de la noche muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias